¡Oh, oh, oh! No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Más deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan insuierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más te hicimos las maletas antes de enfrentar el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das Dame esos vientos, dame esos metales, dale, 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 dale No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Más deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más necesitamos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Bueno, bueno, bueno Gracias familia, muchas gracias ¡Oh! ¡Ole! ¡Oh! ¡Ole!